Noticia interesante en este caso de Tesla. ¿Por qué? Recordáis que hay una investigación abierta por la NHTSA de los Estados Unidos que se encarga de la seguridad de los vehículos porque durante un periodo de tiempo los Tesla se comían los vehículos de bomberos, policía, ambulancias, señalización de carreteras, cuando estaban usando Autopilot y cuando no también. Y no sabían muy bien qué pasaba. Por eso hay una investigación abierta que todavía no se ha resuelto. Pero mientras tanto el Autopilot de Tesla, no solo el FSD sino también el Autopilot, se ha actualizado su software y ahora mismo ha introducido un sistema automatizado en el cual el coche te avisa con señales sonoras y visuales en la pantalla que ha detectado un vehículo de emergencia o en tu ruta hacia adelante o detrás, o sea que te estás acercando o que te está alcanzando un vehículo con luces de emergencia, sobre todo de noche, y que llegado al caso podría llegar a hacer una parada de emergencia si no es capaz de reaccionar. O sea que, como veis una vez más, el software ha pasado de, ostras, mi Tesla se come los coches de la policía, de los bomberos, que ya hemos visto bastantes casos y fotos, de hecho de ahí se abrió la investigación, a, bueno, hace una autorización del software, mejoramos el sistema y hacemos que no solo no se los coman más, esperemos, sino que además nos ofrece una solución para protegernos a nosotros mismos y evitar los accidentes con información lumínica dentro del habitáculo y sonora para que estemos atentos y si no prestamos atención y tomar el control del volante, el coche se apartaría a la derecha. Así que, una vez más, veis que las autorizaciones Over the Air, OTA, como se denomina por sus siglas en inglés, pues tiene una solución muy muy buena y solucionan problemas de la vida real. Y yo creo que lo que hablan muchas veces, lo de las coches que se convierten en tabletas o viceversa, las tabletas que le ponemos ruedas, pues más o menos es así, pero tiene estas ventajas. Encontramos un defecto de software, encontramos un defecto de la seguridad del vehículo, con una actualización de software podemos arreglarlo y mejorar la seguridad de nuestros coches. Así que, en este caso, felicidades a Tesla por implementar esta mejora y a los subdueños, porque ahora mismo tiene unos coches que son más seguros que lo que eran antes de esta actualización.